Mi doctor me recomendó mezclar melón con nopal y le agradezco todos los días. Conozca los beneficios de esta mezcla, quedarás sorprendida y te fascinará siempre hacerlo. Mezcla melón con nopal y disfruta de sus beneficios. El nopal es un fruto poderoso por sus nutrientes. Es una fuente rica en fibra que ayuda a reducir la absorción de colesterol. Mitiga la presencia de colesterol en la sangre, sobre todo el colesterol malo. Conocido como colesterol LDL. Para preparar esta mezcla, debes contar con los siguientes ingredientes. Un nopal mediano, medio melón cortado en trozos, 150 mililitros de agua. El nopal es rico en vitaminas como A y C y complejo B. Por otro lado, el melón, rico en vitaminas A, B y C. Y rico en minerales como ácido fólico, fibra, calcio, hierro y potasio. Previene enfermedades cardíacas. Mejora el tránsito intestinal. Ayuda en el control de la presión arterial. Mantener hidratado el organismo. Mejora el sistema inmune y ayuda a perder peso. Previene el envejecimiento prematuro de la piel. Fortalece los huesos y los dientes. Preparación. Esta será muy sencilla. Solo debes verter ambos ingredientes al vaso de la licuadora y añadir los 150 mililitros de agua. Y comenzar finalmente a procesar hasta obtener una bebida 100% homogénea. Ahora simplemente tienes que mezclar estos ingredientes y disfrutar de todos los beneficios que tienen en conjunto. Te ayudará a perder peso y a lucir una figura realmente atractiva. Además de disfrutar de sus otros beneficios. Amigas bellas, eso fue todo por el día de hoy. Espero verlas en nuestro próximo video. Dios las bendiga muchísimo. Bye, bye.